Música Pues para mi el humor es buscarle el lado alegre de la vida, el lado divertido. En el teatro lo que hacemos es que las personas por un momento se olviden de todos sus problemas, por un momento simplemente disfruten y sean felices. Lo que he encontrado es un público muy culto, un público que siempre está dispuesto a reírse, incluso a reírse de sí mismo. El humor, la sonrisa, los chistes son parte del diario vivir de María Fernanda. Ella gusta de las reuniones con sus amigos y familiares donde el ingrediente principal son los cachos, que solo ella sabe contar junto a sus panas. Para Fernando el humor no solamente es su modo de vida, sino que es su forma de asumir su discapacidad y comprender la vida desde una perspectiva positiva y útil. El humor está latente en la sierra, la costa, la amazonía, trastoca la lógica, convierte lo falso en verdadero, transforma inmediatamente lo negativo en algo positivo, equilibra y da vida. ¡Suscríbete al canal! La risa ejercita varios músculos y aumenta el ritmo cardíaco Sonreír no solo ayuda a mejorar la salud sino que transforma entornos El humor da vida a la gente La risa de los ecuatorianos tiene el poder de convertir de invitar y de conquistar los corazones En Ecuador, Pedro, Mariana, Naomi, Juan son herederos del humor ecuatoriano que nos hace comprender los momentos difíciles desde su lado positivo La salquiteña, la salbastusa, los cachos costeños son una muestra más de la creatividad ecuatoriana para darle color a la vida Ecuador, somos así